Bienvenido. Señor Shimal, el señor Kudret está adentro esperándolo. Está en su oficina. Hermano, ¿qué hace Kudret Soilu aquí? Kudret Soilu tiene una fábrica de aceite de oliva. Ha logrado crear su propia marca y aumentó el precio de sus acciones en el mercado. Ahora hasta exporta su marca y nos compra la mayoría de las aceitunas. Vino por negocios. Pues hace lo que deberíamos hacer. Bienvenido, Kudret. Hola, Shimal. Siéntate. Kudret en piedad. Entiende que, bueno, en este momento no puedo conseguir esa cantidad de dinero aunque quiera hacerlo. Acabamos de terminar la cosecha y vamos a vender el producto tres meses después y entonces tendré el dinero. ¡Hala, hala! ¿Manejas esta enorme empresa, pero no tienes dinero? Kudret, nuestro trato no era así. Me dijiste que te pagara cuando tuviera dinero. Confié en tu palabra. Por eso me atreví a firmar el documento de la garantía, hermano. Escúchame, Kudret. Nosotros somos casi familia. Nos conocemos desde hace tantos años. Sabes que no voy a ningún lado. Yo estoy aquí. ¿Sabes dónde encontrarme? No confías en mí, hermano. Mira, Shimal. Escucha. Ustedes y yo hicimos un trato, ¿no? ¿Cuál fue el trato? Elder se casaría con mi hija y uniríamos nuestras tierras. Íbamos a crecer y prosperar juntos, ¿eh? ¿Qué hice durante los años que Elder estaba en el servicio militar? Te apoyé en todo lo que necesitaste una y otra vez. Yo sí hice mi parte, Shimal. Pero ustedes me traicionaron sin dudar. No fue así. Así fue. No lo niegues. Kudret, mira. Cuando Elder regresó del servicio militar ya se había casado. No lo supimos hasta que ya era demasiado tarde. Eso ya no me importa, Shimal. Violaron nuestro acuerdo. Así que me darán mi dinero de regreso. Solo quiero que me lo devuelvan. Pero es que no tengo tanto ahora, hermano. ¿Por qué no me dijiste antes en lugar de llegar así sin siquiera avisarme? Debiste decirme para prepararme. No puedo esperarte más. Ay, alá. Mira, Shimal, escucha. Me vas a dar mi dinero. ¿Está bien? O mis abogados empezarán un proceso legal. Kudret, por favor, ¿qué estás diciendo? Es que mi empresa caería en bancarrota si lo hago, hermano. ¿Y qué me importa? Ay, alá. Los negocios son negocios. Devuélveme mi dinero. Solo devuélvemelo. Quítate de mi camino. Ábreme. Es un maldito infeliz. ¡Malditos sean todos! ¡Malditos sean todos!